Hoy yo me quiero verte, salir sin rumbo y nunca volver No tengo por qué explicarle a nadie el por qué Yo no creo que a alguien le importe Esta noche el ritmo será mi transporte y llegaré A donde pueda mi voz, a todos los rincones de los que se ha olvidado Dios respira el dolor y exhala todo ese rincón Que no te deje en paz porque no puedes pedir perdón Si existiera alguna forma de poder compensar a quienes dañé y de volver a comenzar Dime si tú te has puesto a pensar, a quién quieres convencer Si es obvio que estás mal, que ya no tienes fuerza, a ti te toca aparentar No he llorado en mucho tiempo y ya vas a reventar Nadie entiende pero todos vienen a comentar Por más que te lamentas, el miedo solo aumenta Ya fue demasiado testo, tengo que moverme Es hora de ser honesto, hoy voy a perderme Ya fue demasiado testo, tengo que moverme Es hora de ser honesto, hoy voy a perderme Todo este tiempo estuve atado, nunca me di cuenta Solitario bajo la tormenta Este dolor que cada día aumenta Otro error más en mi cuenta No lograba ser feliz por más que lo intentara Cada día estaba gris por más que el sol brillara La vida me ha dado golpe, yo le di la cara ¿Por qué me pasa esto? A mí siempre me preguntaba Encerrado en mi cuarto, soledad, mi compromiso Si alguien quería ayudarme, yo siempre decía lo mismo Ya lo sé, yo lo entiendo Los mismos errores continuaba cometiendo La calma inalcanzable La atmósfera no es tolerable como dicen nadie No quiero nada ni nadie, mil pensamientos me invaden Quería cambiarlos de oro Ahora lo entiendo todo Ya fue demasiado testo, tengo que moverme Es hora de ser honesto, hoy voy a perderme Ya fue demasiado testo, tengo que moverme Es hora de ser honesto, hoy voy a perderme Y si existiera alguna forma de poder compensar Lo que perdimos y lo que hay por ganar Todo sería diferente, sé que sería diferente Y si existiera alguna forma de poder compensar Lo que perdimos y lo que hay por ganar Todo sería diferente Ya fue demasiado testo, tengo que moverme Es hora de ser honesto, hoy voy a perderme Ya fue demasiado testo, tengo que moverme Es hora de ser honesto, hoy voy a perderme Ya quiero perder ¡Vámonos! Gracias por ver el video.